Hackeando Hackeando Listo Este que me esfera roja Atáquenlo, atáquenlo, atáquenlo Activando El sistema de Autodestrucción El PD Amigos salgan rápido, rápido, rápido Salgan, salgan Hey, ¿cómo están? Gente de YouTube, espero que muy bien Y Mr. Matter está aquí Reportando un nuevo video ¿Y qué está pasando con este ruido? Pues como ven, como ven, como ven Estamos muchos ruidos aquí Porque vamos a hacer una competencia De Chaos Vamos a hacer Chaos personalizados En este juego y luego vamos a correr Y vamos a ver quién es el mejor Chaos De todos, así que Ya se desconectó alguien más y nos vemos Más adelante Bueno, 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 bueno Pues ya vamos a empezar a hacer los Chaos Y vamos a escoger primero nuestro cuerpo Y esperemos que sea el mejor de todos los Chaos Porque eso es precisamente lo que tenemos que hacer Tenemos que ganar, ¿ok? Este es el cuerpo del Chaos Podemos escoger el que queramos Oh, a ver, a ver, a ver, a ver Quiero Un cuerpo de Mecha De, 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 de robot Chao ¿Qué es esto? Oh Ok Y bueno, bueno Aquí estamos Aquí estamos Ya hemos terminado nuestros Super, super, Chao Super, mega épicos Y como pueden ver Aquí está el Chao de Jesus El Chao de Andrés Y el Chao de este tipo Que se acaba de unir a la partida Diego, Diego Méndez Diego Méndez, ok Bueno, ahora, ahora Voy a decirles ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir a explorar el mapa De este juego Y vamos a hacer una épica Carrera entre Chaos Para ver ¿Cuál es el Chao Más poderoso de todos? Jejeje Ok, las reglas serán Que si Que si te caes Tendrás que volver A tu punto de partida Volando Y no puedes No puedes Volar Y saltarte todo Ok Serán tres vueltas Todos listos Para la carrera Más épica Del mundo Creo que les voy ganando Creo que les voy ganando No se vuelves Y te caes No se vuelves Y te caes Y te caes No 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 Me he caído Me he caído Me he caído Me he caído Aquí, aquí, aquí Aquí Bien, bien, bien Voy ganando Voy ganando Voy ganando Ok 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 Está muy, muy, muy Muy difícil esto Está toda velocidad Ah, oh, ah Oh, no, no, no Oh, no, no, no Oh, no, no, no Por aquí Ya vamos a llegar A la primera vuelta A la primera vuelta Wow 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 Eso, 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 eso Ok La primera vuelta ¿Qué pasó con Jesus? ¿Qué pasó con Jesus? Se ha quedado ahí Se ha quedado ahí No Jesus ya no va a continuar Con Jesus Basta, basta, basta Tranqui Tranqui Uy, cada vez Va más rápido Uh, uh Cada vuelta es peligrosa No, no, no No, no No, me he caído Me he caído Me he caído Me he caído otra vez 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 Vuela, vuela, vuela Ok Boom De vuelta aquí De vuelta aquí Lo puedo ver Según yo Voy en primer lugar Voy a todo velocidad Oh, 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 no Me atoré Me atoré Vamos a alcanzar a Andrés Vamos a alcanzar a Andrés Corre, 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 corre Hoy Andrés está volando No, Andrés está volando Porque no sabe correr Boom Creo que quedé en segundo lugar A ver Hoy estamos en una carrera acuática Y él tiene un trotador Oye, tiene mucha ventaja Ja, ja, ja Ya Esta vez es una carrera caminando Ja, ja, ja Extremadamente Ultra, ultra, ultra difícil, eh Hay que controlar muy bien nuestra velocidad Porque si no podemos explotar de la lentitud Voy en primer lugar Y Jesus Rain va en segundo lugar Y Andrés en tercero Ja, ja, ja Y vamos por la primera vuelta A ver Yo quiero ver aquí como vamos Por atrás Muy bien, muy bien Oh, no, 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 no No, ja, ja Estaba perdiendo velocidad Por ver la parte de atrás Y esta es la última vuelta He quedado en primero Vamos a conquistar la nave de Eggman Ja, 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 ja El equipo de Chaos Se ha de entrar a dominar Vamos, ataquen Ataquen al Dedek Vamos Ay, no puedo entrar Oh Si se puede He roto sus escudos He roto sus escudos Y he entrado a la nave A la nave Tecno ¿Veis? Estoy viendo aquí Hay unos huevos Aquí hay unos huevos Aquí hay unos huevos Están intentando clonar Clonar Chaos Hay que hackear Hay que hackear el sistema Mi cabeza Ay Mi cabeza Oh, no Un villano Un villano Por allá Un villano Hay que detener a Blaze Es Blaze Es un clon de Blaze Ahí dice Dice que se está recargando Me estoy recargando Los destruiré a todos Ja Sáquenlo de su cápsula De recuperación Y listo Tendremos que hacer volar En pedazos la nave Vamos Hay que ir A su sistema principal De funcionamiento A ver Este es su núcleo Aquí Desde aquí se puede manipular Vamos Desde aquí Desde aquí Yo hackearé Sus escudos Para que lo destruyan Hackeando 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 Listo De que la esfera roja Atáquenlo 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 Activando El Sistema De autodestrucción De autodestrucción Hay que salir Hay que salir Va a explotar Rápido Fuera Vamos Fuera 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 Corran Está sonando la alarma Está sonando la alarma Va a explotar Va a volar A volar Amigos Salgan Rápido 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 Salgan Salgan Diego se ha quedado Para detener a MetalGlaze Y bueno amigos Espero que les haya gustado Este video Por favor De ser así Compártanlo Denle like Suscríbanse Para más videos así Y nos vemos En el próximo